Lo que yo quería saber es qué recomendaciones le puedo dar al paciente o al cuidador en caso el paciente haya superado el diagnóstico de COVID. ¿Qué sigue después de eso? Porque hay pacientes que si bien es cierto han tenido el diagnóstico o algún familiar que está cerca a ellos y tiene mucho más riesgo de adquirir la enfermedad. ¿Qué recomendaciones pos pasado esta etapa de la enfermedad se pueda dar? ¿Qué recomendaciones usted me indica que yo le podría dar a estos pacientes? A ver, las recomendaciones deben ser muchas. Claro, generalmente. Ahora, las pueden dividir. Las pueden dividir en cuanto a su enfermedad y en cuanto a la misma infección. En cuanto a su enfermedad no cambia nada. Ninguna guía cambia. El manejo de la diabetes, la hipertensión y obviamente los estilos de vida son los mismos. Las metas son las mismas. Solamente cuando ya hay una complicación, creo yo, y sí que están cambiando algunas guías, es no esperar tanto tiempo porque el paciente se muere. Pero es cuando ya tienen el evento y es el manejo de hospital. Pero cuando no han tenido el evento, la prevención es lo mismo. Que tome su medicación y que baje de peso, que es el mayor problema, creo yo, en poder lograr en la mayoría de pacientes con enfermedades cardiovasculares. El otro gran tema es el tema de la infección. También hay que diferenciar, ¿no? Si el paciente ha tenido una infección severa y ha llegado al caso de estar hospitalizado más de 30 días, es muy probable que sea desnutrido. Entonces, si ha sido una infección severa y ha estado en UCI, si no, ahí debe ganar peso y debe comer más proteínas. Eso sí, ¿no? Pero creo yo que la mayoría no tiene esa infección. La mayoría tiene o infección asintomática o asintomático leve. Entonces, ahí las recomendaciones son las mismas. Que siguen teniendo, o que deben seguir teniendo de acuerdo a guías anteriores de diabetes, lipidemia y hipertensión. Y el otro gran tema es el tema de la infección. Y lo principal del tema de la infección es que yo, aún así, exista la vacuna. Eso no evita que yo me contagie después. Pero aún así, yo me haya infectado y desarrollo anticuerpos. Esos anticuerpos no duran toda la vida. Eso hay que dejar claro a los pacientes. Entonces, ¿qué recomendación tienen que decir? Es que evitar igual, ya no podemos o no debemos. Es una teoría, ¿no? Pero ¿por qué en el Perú o en Latinoamérica, creo yo, hay más contagios por, creo yo, la misma sociedad? La cultura, ¿no? Del estar juntos, la cultura del celebrar juntos, comer. O sea, algo que me sorprendió, ¿no? Es el tema de, estando en los primeros turnos, no primeros, a la mitad, ¿no? En el hospital, ¿no? Llegaba, me estaba cambiando, poniendo mi EPP. Y al costado había una oficina y escuchaba voces. Y que vi que habían tres personas. Y directamente eran dos colegas suyas, enfermeras. Y creo que un personal técnico en la noche, en once de la noche, estaban cenando. Pero ya no hay problema, ya puedo alimentarme. Están haciendo sobremesa. Yo me demoré en cambiar. Será 20 minutos, media hora, porque tienes que, es todo un aparataje. Te tienes que poner para entrar a ver a estos pacientes. Pero estaban conversando, obviamente sin mascarilla, ya habiendo terminado de cenar. Entonces, fuera del tema, que estaban dentro del mismo pabellón, ojo. Y aún así ya no entra el virus ahí. Pero yo que sé que esa colega o esa persona a mi costado, que era una mesa, una mesa de, una mesa que era una oficina nada más, que hay una separación de dos metros, ¿no? Que estaban hablando, riendo, etcétera, etcétera. Ese es el problema mayor, creo yo, ¿no? El tema de que creemos, ya, ya me dio la infección y no me puede pasar nada en adelante. Tenemos que cambiar eso, ¿no? Esa cultura que ya no lo debemos celebrar en grupo, ¿no? En un lugar cerrado, ahí es donde se contagia la gente. Y eso transmite la infección a otras personas, incluyendo a estos pacientes que se pueden morir más, que son los hipertensos, etcétera. Y el otro gran punto en el tema de la prevención es que no lo he mencionado acá. Aparte del uso de la mascarilla en todo momento, ya les dije, en un único lugar donde yo me saco la mascarilla es en casa nada más. Y el otro tema, aparte de la mascarilla, es el tema del lavado de manos, que tampoco hemos estado acostumbrados. Yo recién me he acostumbrado ahora. Antes, sinceramente, no lo hacía. Y eso que veíamos pacientes infectados en el hospital. Entonces, la prevención mínima que pueden decir es eso. Es que el virus no se va a ir. Que el virus mata. Que se puede prevenir lavándonos las manos. Usando mascarilla. Y teniendo... Y eso es una ley, el distanciamiento social. Son dos metros, no un metro como nos están diciendo acá. Dos metros. Lejos. Nadie te dice que no veas a una persona, pero lejos. Lejos. Me quedó una duda en alguna ocasión cuando salió una noticia. Bueno, no sé qué tan cierta sea. Donde después que un paciente COVID, que tenga un problema cardiovascular, hipertenso, se había contagiado, ya pasó la enfermedad. Y quedan con un tipo de secuela de alguna enfermedad cardíaca. No sé si es cierto. No sé si usted sabrá algo sobre el tema. Ya. A ver. Porque definitivamente, secuelas, los pacientes que tienen neumonía severa por COVID, es pulmonar, ¿no? Ya tienen cicatrices, desarrollan lo que se llama bronquiectasias, fibrosis. Al punto es que ya no saturan normal, ¿no? ¿A qué voy, no? Una saturación normal, no sé si ustedes habrán saturado, es 98, 99, ¿no? Por ciento. Un pulmón que es normal, ¿no? Que no ha tenido ninguna secuela. Pero estos pacientes que se van de alta, ojo, ¿no? Ya pasó la neumonía, ya no necesitan oxígeno. Están tranquilos, pero le haces una tomografía y tienen cicatrices, tienen bronquiectasias. Les deja secuela pulmonar. Y eso hace que disminuya su saturación normal. Yo diría que el promedio se va de alta con saturación en 94. Algunos se van con saturación en 95, 96. Otros con... Sí, algunos sí normalizan, ¿no? Sobre todo con la neumonía es no severa, ¿no? Menos de la tercera parte de los pulmones. Y el tema cardíaco que yo hago a tu pregunta es si está descrito. Obviamente yo no lo puedo ver porque eso no lo vemos en una placa. Ni siquiera un electrocardioma no puede decirte eso. Si no, eso se puede ver en necropsias, ¿no? Y sí se describe que hay infiltración, ¿no? Del virus, inflamación del virus en el tejido miocardio. Que eso produzca problemas a futuro, probablemente. Probablemente deje secuelas, arritmias, tipo como si fuera un infarto. Pero el hecho de tener poco capacidad pulmonar también, obviamente va a hacer que afecte el pulmón. Y ojo, también hay otro problema que produce y que estaba en la gráfica. Mejor lo pongo de nuevo. Es inflamación. Inflamación severa. Y ya está descrito que, ¿por qué se produce aterosclerosis? Por inflamación. Estos pacientes tienen inflamación muy severa, por lo menos en promedio dos semanas a un mes. ¿A qué voy con eso? ¿A qué esa inflamación puede producir? Nuevamente no lo vamos a poder demostrar. Si no, hasta que se hagan más estudios. Cuando pase la pandemia de angiografías, de cateterismos cardíacos. Y se vea si estos pacientes han aumentado la placa ateromastosa. Al menos durante ese lapso que han estado con la infección. Entonces, definitivamente que produce un daño cardíaco, sí. Sea directo por el virus o sea por la inflamación crónica, por la inflamación aguda, ocurre por una infección. Pero hasta antes del COVID conocíamos que duraba una semana o dos semanas como máximo si la infección bacteriana era severa. Y en pacientes que tenían enfermedades inflamatorias crónicas, que son raras, ¿no? Tipo artes de reumatoide, lupus y otras enfermedades reumatológicas. Pero esta es una nueva enfermedad que tenía inflamación por medio de un mes, diría yo. Si no más en algunos casos. Entonces te da riesgo de formar placas. A un paciente que ya de por sí tiene riesgo de formar placas por la edad. Por la hipertensión y por la dislipidemia que más del 50% de personas en el Perú tienen. Entonces, ya si no me muero por el COVID, porque nuevamente repito el COVID, ya lo han visto acá, mata. Entonces me deja con secuelas pulmonares o inclusive muy probablemente cardíacas. Justo a lo que comenta último, también ahorita me puse a pensar en el tema de la aspirina, ¿no? Que la aspirina creo que se le vía dando a los pacientes que, inclusive que no las recibían. Pero no sé qué tanto es efectividad ahora actualmente está dando porque creo que ya no las vienen dando, ¿sí? Usted que está demasiado dando. Mira, efectivamente, eso es cierto. No se está dando aspirina. Era una pregunta que saqué de la charla. Decía hacer una pregunta. ¿Qué hubiera prevenido el infarto del paciente? Y una respuesta había puesto dar aspirina. Eso está demostrado hace tiempo. Lo que te previene infartos es la aspirina. Y no se está usando aspirina, efectivamente. Porque se está usando anticoagulantes en los zaparines y algunos tienen miedo a que sangren. Pero no sangran los pacientes. Por ahí un poquito de epistaxis, pero se puede controlar. Pero morirte un infarto, lo puedes prevenir. Y eso está demostrado desde los 80, 90. La aspirina previene infartos. No solo al corazón. Al cerebro también. Tiene que darse. Tiene que seguirse dando. Bueno, nuevamente, las sociedades te lo dicen. El manejo no cambia de la hipertensión. No cambia de las enfermedades cardíacas. Salvo que tenga un evento agudo. Es el mismo. Dentro de esos, los pacientes que tienen riesgo cardiovascular elevado deben tomar aspirina. Eso está ya establecido. Ahora, si tienen un efecto adverso que también lo pueden hacer. O lo pueden haber hecho antes de la pandemia también. Se manejan. ¿El mayor cuál es? Esa es la astritis. Ya algunos sangrados, ¿no? No les da someprazol y con eso el riesgo de disminuir. Que te baje las plaquetas es raro si lo das solo. Te puede bajar si le das con, además con un anticoagulante, ¿no? Pero efectivamente debe darse, ¿no? Debe continuarse dando. Porque se daba, ¿no? Un paciente con riesgo cardiovascular necesita, o perdón, se beneficia, ¿no? Es que necesite. Necesitar es el 100%. No, se beneficia. Hay algunos que no se benefician, sí. Pero muchos se benefician de aspirina por el hecho de prevenir estos eventos. Y esto no cambia las cosas. Y yo deduzco que inclusive tendría más beneficio por toda esta inflamación que ocurre con los pacientes. Inclusive el problema es que no hay estudios y no lo va a haber ahorita. Porque si una enfermedad tiene ocho, ¿no qué? Sí, ocho meses, ¿no? Para que se publique un estudio demoran años, ¿no? Mientras tanto la gente sigue muriendo. Muy bien, Jimi, es un comentario, ¿no? A ver, Karina pregunta. Un paciente que ya tuvo COVID se puede reinfectar. Responder esa pregunta es difícil. ¿Por qué? Porque todavía la enfermedad tiene ocho meses. Entonces, para que tú digas que alguien se puede reinfectar, en primer lugar ya no tiene que tener anticuerpos. Ahora, efectivamente, lo que sí está descrito es que hay mutaciones. Mutaciones del virus. ¿Y por qué hay mutaciones? Pon el ejemplo con las bacterias. Las bacterias se matan con antibióticos. El primer antibiótico fue la penicilina. Pero ya en esta época ya la penicilina casi no sirve para matar germen. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente se pone penicilina para lumbalgias, para gripes, para cosas que no son necesarias. Entonces, ¿qué han generado con eso? Resistencia. Porque las bacterias han mutado. Han mutado. ¿Y por qué les doy este ejemplo? Por el tema del virus. No es que, obviamente, no hacen resistencia a algo, ¿no? Sino no hacen resistencia a un antibiótico o un antiviral. Sino mutan. ¿Por qué? Para defenderse, entre comillas, de nuestros anticuerpos, efectivamente. ¿Y por qué mutan? Porque no se mueren por completo. Porque uno se cura, pero está transmitiendo. Y así se multiplica. Entonces, al mutar, obviamente, el anticuerpo ya va a hacer efecto en ese paciente. Pero eso no lo conocemos todavía. Si ese anticuerpo que ya todavía tiene ese paciente y que no sabemos cuánto va a durar, en todas las personas, ojo, ¿no? Porque no solamente debemos hablar de una persona, o dos, o diez. Vamos a hablar de miles de personas. Y en determinado lugar. No en un solo lugar. Y no debemos generalizar los resultados de nada. Por eso es que todo el mundo le hizo caso a la ivermectina, o le hace caso a la ivermectina, o a la hidroxicloroquina, ¿no? Porque, entre comillas, funcionó en este sitio, entonces ya generalizo. No es así. No podemos generalizar. Hay una pregunta, y la respondo puntual, ¿no? Sobre ansiolíticos que pueden elevar la presión. No, no, no es. Los ansiolíticos más bien diría al contrario, ¿no? Pero sí la dexametasona, efectivamente. La dexametasona, cualquier corticoide, la dexametasona también, no solamente eleva la presión, y eso desde que se inventó se sabe, sino también eleva la glucosa, efectivamente. Cuando se usó corticoides al inicio a dosis muy altas, ese nefasto audio del médico del hospital Loaiza, que dijo usar pulso de metipredisolona, veíamos glucosa de 300, 400, y los pacientes, al contrario, se desmejoraban. Pero la dosis mínima que se usa ahora de 6 también puede elevar la glucosa y eso sea contraproducente para cualquier persona. Entonces, no usen tampoco dexametasona por más que se use en hospital. ¿Por qué? Porque más problemas produce a los pacientes que no tienen enfermedad severa. La dexametasona solo se usa en pacientes que tienen enfermedad severa. Bueno, creo que lo dejamos ahí, porque el perrito está reclamando. Gracias de nuevo a todos y todas que han estado conectadas. A Bobby también, que ha participado al final. Y a Cintia también por la invitación, ¿no? Por la consideración de todos ustedes y la participación de todos.